Estoy buscando a Núñez, junto a Héctor Gallo, junto a Rodrigo Castro, acompañándolos, cuando aquí se viene otra vez el pirata, atención, se viene, Belgrano buscaba a Sequeira, el rebote, el remate, al arco, goool, Marinaga, goool. La viene metiendo a Núñez, larga de Núñez, corre otra vez, por aquí Sequeira, la busca Sequeira, se viene Sequeira, se va al área Sequeira, carando Sequeira, la marca de Fernández, engancha a Sequeira, acá fue penal, 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 no, penal. Va, vejate que le pega, goool, 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 goool. Se espera a Novilla, se espera también Vegetti, también tiene Riniá. Dale, dale, dale. Se va a pegar otra vez Lujana, se lo viene metiendo Lujana, el centro pasado de Lujana, arriba va Novilla, ganó Novilla, goool. Goool.